Bueno, estamos con Pablo Chiaro y en este caso le queremos consultar por, bueno, la gran pelea que se realizó el día viernes, ¿cómo les fue? Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad no fue muy bien a todos en el festival. Hablando de la pelea profesional que peleó Gisela, ella fue la ganadora, ganó por puntos en los cuatro rounds, le ganó los cuatro rounds ante una buena rival que se sintió sorprendida ante la gran velocidad, precisión y agresividad que mostró Gisela. Nieves se sorprendió, después estuvo hablando conmigo, con su entrenador, y dice que bien que está Gisela y se tapaga grandes cosas. Bueno, la verdad que entonces la felicitamos a Gisela por esta victoria y contame, bueno, después cómo se sintió ella, porque la rival se sorprendió. Ahora, ¿qué le pasó a ella luego de obtener estos resultados? Sí, estaba muy contenta, nosotros, yo y Tico López, estábamos también muy contentos porque al conocerla sabíamos de lo que podía dar y me llamó mucho la atención la concentración de ella, en un boxeador de élite lo más importante es la concentración que tiene a nivel de ritmo de pelea. Muy bien, haciendo caso y bueno, el resultado de toda la vista, la gente muy contenta y muy eufórica con la victoria de Gisela. Contanos también, ¿tuvo buena convocatoria? ¿Cómo estuvo la gente participando también de este evento? Sí, la verdad que fue mucha gente. Yo esperaba un poquito más de gente, pero bueno, estuvo colmado totalmente, el club estaba muy satisfecho, hay que tener en cuenta que nos hizo un mal día, llovió a la tarde y a las 9, 9 y cuarto de la noche, también se largó a llover, ¿qué son? Retrasa un poco de la gente y más la gente que viene viajando de otras ciudades por la ruta, pasó eso a nivel convocatoria. Pero igual, había 400 personas, que es un buen número para un espectáculo de este nivel, la gente que vino de Rosario, de Ramallo, San Nicolás, Chacabuco, los periodistas de Carmen Dareco, de Pergamino, decían que estaba muy fea la ruta en ese momento, pero bueno, llegaron y se fueron muy satisfechos, como se van siempre acá de una ciudad tan linda y de gente tan buena como la ciudad de Salto. Bueno, Pablo, también contame con respecto a los otros jóvenes que estuvieron en este festival, ¿cómo salieron además de Gisela Ábalos? Bueno, todos los chicos, la verdad que se brindaron, hicieron todo lo posible para que el espectáculo sea bueno, algunos ganaron, empataron y se perdió. Pero bueno, todos brindaron de una u otra manera para este buen espectáculo. Les quiero agradecer a los chicos por haber, aparte de haber brindado un buen espectáculo, todo el esfuerzo que hicieron, sus familiares, sus amigos que fueron a apoyar y el público en general que les gusta el boceo, que vibraba ante cada combate de cada chico de acá de nuestra ciudad. Pablo, bueno, luego seguramente hubo un descanso, ¿no? Porque estos eventos llevan su esfuerzo. Contame si, ¿en qué instancia están ahora? Si se preparan para otro evento, para otra pelea. ¿Cómo está Gisela? Sí, bueno, yo creo que la que va a descansar unos días, por el nivel profesional, necesita unos días descansar. Seguramente Gisela se va a tomar todos tres días. Los demás chicos, hoy los espero a las 7 de la tarde en el gimnasio. Tenemos que volver a la actividad porque tenemos muchos compromisos que recién arranca el año y bueno, como la gente nos visitó, nosotros tenemos que responder y viajar y seguir convirtiendo para todos de a poquito ir sumando experiencias y poderse ver al nivel que tiene Gisela en este momento en el profesionalismo.